Música Celebramos el día de la vecindad el próximo 15 de octubre en Rafael Alberti La barriada Rafael Alberti ha sido la elegida este 2023 para conmemorar el próximo día de la vecindad que se celebrará el domingo 15 de octubre Esta elección se comunicó en la pasada reunión del Consejo de Participación Ciudadana que tuvo lugar en el Espacio Joven recientemente El día de la vecindad, anteriormente conocido como el día del vecino nació desde la Delegación de Participación Ciudadana para impulsar los barrios y crear una fiesta de convivencia entre los vecinos lleno de diversión y de alegría En este día también se desarrollan concursos gastronómicos en los que pueden participar todos aquellos que lo deseen Concretamente tendrá lugar el decimosegundo concurso de paellas y el decimoprimer concurso de postres Así que si se te da bien cocinar o hablar de postería ya puedes participar, aunque es necesaria la inscripción previa Tanto para concursar con paellas o con postres hay que inscribirse en el Espacio Joven de Palma del Río antes del 9 de octubre Las inscripciones ya están abiertas y seguro que nos encantará probar esa paella o postre en ese encuentro para la convivencia El día de la vecindad, tradicionalmente está amenizado también con juegos y actuaciones musicales aunque de momento desconocemos el programa de actos que está preparando la Delegación de Participación Ciudadana Esperemos poder contarles muy pronto el programa de actividades previsto para este próximo 15 de octubre Día de la vecindad